Con el fin de tener servidores públicos mejor preparados, el municipio de Texcalyacac llevó a cabo una capacitación en materia de responsabilidades administrativas a cada miembro del ayuntamiento a cargo de la magistrada Alberta Virginia Valdés. Hoy venimos a comentarles un poco del Sistema Nacional Anticorrupción, de la aplicación de la ley especializada sobre ese tema y les hicimos ver las funciones de cada una de las autoridades y las responsabilidades que tenemos los servidores públicos en general. El ayuntamiento de Texcalyacac, que preside la alcaldesa Xochitl Ramírez, fue el encargado de realizar esta conferencia, donde asistieron representantes de ayuntamientos aledaños como lo son del municipio de Santa Cruz, Atizapán, Santiago Teanquistenco, Almoloya del Río y de Tenango del Valle. Es importante capacitarlos para realizar nuestro trabajo conforme a derecho. Es básico hoy en día, con las reformas que hemos estado sufriendo en materia de responsabilidad en nuestro país, es indispensable hacer bien las cosas. Ya que para los ayuntamientos el contar con el personal capacitado es una herramienta más para lograr los resultados que demanda la ciudadanía. Desde el primer momento en el que asumimos el compromiso de servirle al municipio, estamos asumiendo nuestra responsabilidad de hacer y de hacer bien las cosas. Ya que la sociedad demanda que seamos servidores preparados y capacitados y es muy importante que se realice en estos tiempos, ya que estamos empezando nuestra administración. Con imágenes de Gerardo Rico, parte de Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. Gerardo Rico, parte de Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. ¡Gracias!